Y no las veas, tu nya Y no las veas, tu nya A las dos quiendos de mi Una rovia, una rovia Y no las veas, tu nya Quien en ahogado, quienes en ahogado ¡Alto cielo de ti! ¡Otra gloria! ¡Otra gloria! ¡Y así podés ver! ¡A la vida en que no hay nada! ¡Ese es el cielo de la vida! ¡A la vida en que no hay nada! ¡Se puede ver todo en mi boca! ¡Se puede ver todo en mi boca! ¡Ese es el cielo de la vida! ¡Otra gloria! ¡Otra gloria! ¡Ese es el cielo de la vida! ¡Ese es el cielo de la vida! ¡A la vida en que no hay nada! ¡Ese es el cielo de la vida! 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 ¡Otra gloria! ¡Ese es el cielo de la vida! ¡Gracias! 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 A las dos citas del pueblo gel que con los mozones quieren bajar La lona de Marvatilla tiene un chiquillo de quién será La lona de Marvatilla tiene un chiquillo de quién será No es segura ni es que el cuello de inglés es el alcalde, rey de la ciudad No es segura ni es que el cuello de inglés es el alcalde, rey de la ciudad Aclará cuando va a besar, se pone en el alcalde, con el hibillo en la mano, y le pone a su peco Hay la clara, hay la clara, hay la clara, hay que tener la goza y ahora está cansada Hay mis pilla, mis pilla, mis pilla, que es donde tiene nadie en la sondilla Hay barbero, hay barbero, hay barbero, que es donde tiene la cada y el dedo Hay la historia, la historia, la historia, y lo que gritaron a la ceremonia Hay la clara, hay la clara, hay la clara, que es donde tiene la goza y ahora está cansada Hay mis pilla, mis pilla, mis pilla, que es donde tiene nadie en la sondilla Hay barbero, hay barbero, al barbero, que es donde tiene que estar el herrero Hay barbero, hay la clara, hay barbero, que es donde tiene nadie en la sondilla Hay barbero, que es donde tiene nadie en la sondilla Hay barbero, que es donde tiene nadie en la sondilla ¡Gracias por ver el video!